Eres lo más bonito que hoy yo tengo, yo tengo Como yo me derrito cuando te veo, te veo Tienes la dulce manera de amarme a mí y solo a mí Ojitos de aceituna, tú eres mi luna Mi casa y mi fortuna, mi cielo estelar Eres mi luz constante, mi fiel deseo, deseo Y en tus lunares ando y no más me pierdo, me pierdo Todos los días mi boca te quiere a ti y solo a ti Ojitos de aceituna, tú eres mi luna Mi casa y mi fortuna, mi aurora boreal Y en una noche perfecta de juegos y besos Canciones para pasear Y eres también la razón de mi felicidad Todos los días mi boca te quiere a ti y solo a ti Ojitos de aceituna, tú eres mi luna Mi casa y mi fortuna, mi aurora boreal Y en una noche perfecta de juegos y besos Canciones para pasear Y eres también la razón de mi felicidad